¡Nosotros somos un pueblo de gran sueño! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡Y ya no tienes que saber! ¡Ya tenemos presidente! ¡Tenemos a Rafael! ¡Ya tenemos presidente! ¡Tenemos a Rafael! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡Y ya lo tienes que saber! ¡Ya tenemos presidente! ¡Tenemos a Rafael! ¡Ya tenemos presidente! ¡Tenemos a Rafael! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!